¿Estáis preparados? ¡Sí! Este cuento se titula Para nada sucias y es de Manuela Olten Está pronto Demasiado a menudo tengo que hacer cosas que no me gustan nada como por ejemplo irme pronto a la cama y también sentarme derecha y lavarme las manos pero las manos solo hay que lavarlas cuando están realmente sucias o sea, casi nunca ¿verdad? No hace falta Bueno, a veces cuando juego en el barro sí que se me manchan de verdad pero las limpio en la falda y ya está Yo ya lo que no entiendo porque cuando juego con los conejitos me tengo que lavar las manos si son tan suaves y tan limpios pero mamá dice que me las tengo que lavar También le tengo que lavar las manos antes de comer y eso que yo ya como solita con el tenedor y casi sin mancharme Cuando juego en el río mamá dice que también me tengo que lavar las manos No lo entiendo Si me paso mucho rato jugando con el agua No es muy lógico Mamá me dice En las manos tenemos unos bichitos que tú no los ves pero están ahí y si no te lavas las manos te puedes poner mal Yo no los veo Además las veo limpias y bueno a ver un poquito sucias por las puntas de las uñas y un poco de salsa de tomate en el dedo bueno Pues eso Mamá me dice que los bichos de las manos no se ven que son diminutos por eso no se ven y que si no me las lavo me puedo poner malita porque cada vez hay más bichos Pero en total ¿Qué me puede pasar? Nada ¿verdad? Que me duele un poquito la barriga así O que tenga ganas de vomitar así Y me pondré entonces malita y me subiré la fiebre y me tendré que meter en cama Y mamá llamará al médico Y el médico me hará muchas pruebas Igual me tiene que llevar en ambulancia con la sirena azul y todo Y con la luz Uy, uy Allí igual me ponen una inyección Ay, Dios que me puede doler un montón Yo no sé si me valdrá más la pena lavarme las manos Yo creo que sí que me vale más la pena Me voy corriendo al baño chicos Hasta luego Un bico Y hasta pronto Amigos y amigas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!